¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a continuar el día de hoy con el desarrollo de los ejercicios de la actividad de extensión. Ya, vamos a resolver problemas relacionados al grado relativo y grado absoluto de un polinomio. A ver, chicos, miren, recordarles, por ejemplo, que cuando queremos determinar el grado relativo, el grado relativo lo vamos a determinar a través de una comparación entre los exponentes de la variable. Por ejemplo, el mayor exponente de la variable A es 5, por lo tanto, su grado relativo es el número 5. Con respecto al exponente de la variable B, tenemos 8 y 9. Como el mayor es 9, su grado relativo va a ser 9. Por lo tanto, el valor de la expresión R va a ser igual a 14. Ya, chicos, de esa manera vamos a determinar su grado relativo. ¿Me avisan, por favor, para preguntarles? O sea, a mí me pregunta a la 2 otra vez. Ya. La respuesta sería 14, ¿no? A ver, Diego, voy a preguntar a los que no les he preguntado en la mañana, ¿ya? Ok, profesor. ¿Me avisan, chicos, para continuar? Yo terminé de copiar, profesor. ¿No terminaron? A ver, este, Nicolás, siguiente pregunta. El grado relativo del polinomio S, ¿cuánto sería su grado relativo? El mayor grado relativo de A sería 6. Ya, muy bien. ¿Y el grado relativo de B? 9, profesor. Ya. ¿Cuánto es la respuesta? 15, profesor. Está muy bien, Nicolás. Ah, profesor, la respuesta y la 1 de la 2 son consecutivas, ¿no? ¿Dónde? O sea, en la 1 la respuesta sale 14 y en la 2 sale 15, ¿no? Sí. Son consecutivas, ¿no? Profesor, imagínese que la 3 salga 16 y sucesivamente. Ah, 16, 16. Son consecutivos cuando se diferencian en 1. Ajá, o sea, son que siguen, así, como 1, 2, 3. Claro. No, así, 1, 3, 5. No, así no es. Pero se puede elaborar, claro, se puede elaborar problemas así donde sean consecutivos. Así, Cristina. A ver, Cristina, siguiente problema, Cristina. Pregunta número tres. ¿Cuál es el grado relativo de la variable X, Cristina? Cuatro. ¿El grado relativo? No, no es cuatro. ¿Cuál es el grado relativo? Le dije que el grado relativo es el mayor o el menor exponente. El mayor. El mayor, muy bien. Claro, Cristina, a ver, si es el mayor exponente, ¿cuál es su grado relativo? ¿Se acuerda? ¿Cuál es? Ocho es de Y, de X más ocho. El grado relativo de X es siete, ¿ya? Es el mayor exponente de la variable X. El de Y es igual a ocho. ¿Cuál es el grado absoluto del primer término, Cristina? ¿Cuál es el grado relativo del polinomio? Tiene que sumar, como les expliqué, los exponentes de cada variable. ¿Ya? A ver, tiene que sumar siete más cinco. ¿Cuánto sería? ¿Tengo tres? Claro. Claro. Y del segundo término, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es el segundo término, Cristina? También es doce, ¿no? Ocho más... Siete más cinco es doce, y cuatro más ocho es doce. ¿Ya? Aquí sería doce, y en otro término también es doce. Ahora vamos a sumar... Vamos a agregar el número doce. ¿Cuánto es tu respuesta, Cristina? Veintidós. Veinticuatro. ¿Cuánto? Veinticuatro. Veinticuatro. No, Cristina, ¿qué pasó? Doce más ocho es veinte, y veinte más siete, ¿cuánto es igual? Veinticuatro. Veintisiete. ¿Cierto? ¿Cierto? Veintisiete. La respuesta sería veinticuatro. Veinticuatro. Acá en su audio, por favor, please. ¿Ya? Entonces acá sería veintisiete. 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 Mares. Sí, profesor. ¿Ya terminó de copiar para preguntarle la número cuatro? Sí. ¿Ya terminaron, chicos, los demás? ¿Terminó Nicole? ¿Terminó Jade? A ver, Génesis, pregunta número cuatro. Sí, profesor. Ya, vamos a calcular el grado relativo de la variable M. ¿Ya? En este caso, ¿cuál sería su grado relativo, Génesis? DM es seis. Ya, y DN. Y DN es ocho. Ya, muy bien. DN es seis y DN es ocho. Y acá sería seis más ocho. Y el absoluto, a ver, ¿cuánto sería la suma de los dos? ¿Catorce? Ya. Siete más cinco. Siete más cinco es doce. Ya, ¿cuál es su grado absoluto? Su grado absoluto es catorce. Ya, muy bien. El grado absoluto sería catorce. Mira, vamos a poner ahí catorce y la respuesta es? Es veintiocho. Veintiocho, muy bien. Gracias, profesor. Ok. Cuando son iguales, ¿te acuerdas lo que les había dicho? Pueden ser iguales o diferentes. Pueden ser diferentes. Y diferentes. Pueden ser iguales también, ¿ya? Cuando son iguales se llaman homogéneos. Ya, cuando son iguales se llaman homogéneos. Igual que en fracciones, ¿no? Cuando son iguales los denominadores, ¿cómo se les llama? Homogéneos. Fracciones homogéneos. Sí. Ya, no siempre van a ser iguales. ¿Me avisan, chicos, por favor, si terminaron? Profesor, yo terminé. Ya, muy bien, chicos. A ver, vamos a repasar otra vez, ¿ya? Cuando los grados son iguales, el polinomio se llama homogéneo. ¿Ya? Pueden ser iguales. Ya no vayan a pensar que siempre van a ser diferentes. Ya, por ejemplo, en el problema número tres, ¿cómo son los grados? ¿Son iguales o son diferentes? Iguales. Claro, iguales. No me tenía dos y doce. Pueden ser iguales. Pueden ser diferentes también. A ver, vamos a continuar la siguiente pregunta. Benjur. Sí, profesor. A ver, siguiente pregunta, Benjur. ¿Sí? La pregunta cuatro. En la pregunta número cinco, en la pregunta cinco, me piden determinar el valor de M. ¿Ya? ¿Cuánto es el grado relativo de la variable A? ¿Ocho más? ¿Ocho? ¿Ocho más ocho? ¿Ocho? No, no es ocho más ocho. El primero sí es ocho también. ¿Y de la variable B? Nueve. Ya, nueve, correcto. ¿Y el grado absoluto? Dieciséis. Dieciséis. Ya, dieciséis. A ver, vamos a escribirlos. Vamos a sumar, ¿ya? Ya, el primer término, ¿cuánto es su grado? ¿De cuál? Del primero, doce. Cuando le digo primero, siempre cuenten de izquierda a derecha. Uno es catorce. El segundo es catorce. Y el otro? El otro dieciséis. Dieciséis. ¿Ya? Más dieciséis. Cuando yo les diga primer término, ustedes van a preguntar de izquierda a derecha. No se cuenta de derecha a izquierda. De izquierda a derecha. ¿Cuál treinta y tres? Treinta y tres. Treinta y tres. Muy bien. Treinta y tres. Terminé, profesor. ¿Ya terminaron? Terminé, profesor. Ok. Muy bien, chicos. Vamos a continuar, ¿ya? Me avisan, por favor. Todos han terminado ya para continuar. Listo. Entonces, ahí tenemos treinta y tres. Ya ve, siguiente pregunta. Nicole Robles. Presente. A ver, Nicole Robles. Pregunta número seis. El grado relativo de A, ¿es que, Nicole? ¿Qué? El grado relativo de A, ¿cuál es? ¿Tres? ¿El número tres? No, de A no es tres, Nicole. El mayor exponente, el mayor exponente, el mayor exponente, el mayor exponente de la variable A, el mayor exponente de la variable B. ¿Cinco? Cinco. Ya, claro, cinco. Muy bien. Y el grado relativo de B, ¿cuál es su mayor exponente de B? Siete. Siete. No, no es siete, Nicole. Ah, eh. Mira, siete, ocho y nueve. Siete, ocho y nueve. ¿Ya quién es el mayor de todos, Nicole? Nueve. Claro, es nueve, ya, el mayor siempre. Ya, y el grado absoluto. A ver, vamos a sumar. ¿Cuánto sería el grado del primer término? No sabe, cuando le digo primer término estamos empezando por izquierda. Ya. ¿Doce? Ya, muy bien. Doce. Ya, el siguiente. Sí. Trece. ¿Cero? El otro sería... Trece. Trece también. Muy bien. Y acá sería más trece, ¿cierto? Me piden grado absoluto. Cinco menos nueve. ¿Cuánto es cinco menos nueve, Nicole? En cinco menos nueve es igual a cuatro. No, menos cuatro. Menos cuatro. Menos cuatro. Más trece. ¿Cuánto es menos cuatro más trece, Nicole? ¿Cuánto es, Nicole? Diecisiete. No es diecisiete. Nicole. ¿Cómo hace diecisiete? Signos diferentes. ¿Y dónde están? ¿Qué se está entendiendo? Nueve. Tres menos cuatro, nueve. Muy bien. Nueve la respuesta, ¿ya? Gracias. Ya, ok. Sí. Que pasen la regla de signos, chicos, ¿ya? No se olviden. Signos iguales se suman, signos distintos se restan. Termine, profesor. Ya, ok. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, chicos, antes de continuar? No, profesor, todo se entiende. Todo se entiende, segurito. Acá me voy a copiar, profesor. Ya. ¿Cuánto falta? Faltan dos, ¿no? Sí, la siete y la ocho. La siete y la ocho son fáciles. Ya, vamos a terminar. Todo está fácil. Sí. 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 Todo está fácil, chico. Sí. Ya, continuamos. Pregunta número siete. A ver, en esta oportunidad le vamos a preguntar a... Cristófer Ramírez. Presente, profesor. Presente, profesor. A ver, pregunta número siete, Cristófer. En la pregunta número siete, ¿cuál es el grado relativo de la variable M? Nueve. Nueve. ¿Cuánto? Nueve. Nueve. No. No es nueve. Fíjese bien. Fíjese bien. Vamos, usted puede, ¿eh? Estoy diciendo de la variable M. Grado relativo de la variable M. El mayor exponente de la variable M. ¿Cuál será? Vamos, tú puedes, ¿eh? Dieciséis. Dieciséis. A ver, dime, ¿qué números son de color azul? Les pregunto a usted. ¿Qué números son de color azul? Díganme. Siete, cuatro, tres. Ya, siete, cuatro y tres. ¿Y a quién es el mayor? Siete. Ya, ¿y por qué me ha dicho dieciséis? No entiendo. Es siete. Les estoy pidiendo grado relativo, no absoluto. Ya, grado relativo de N. Nueve. De N es nueve. Ya. Y el absoluto. ¿Cuál sería el absoluto? A ver, me pregunto. ¿Se acuerda? ¿Cómo calcula el absoluto? Sumando término por término, ¿ya? Sumando término por término, ¿ya? ¿Está bien? El absoluto de N sería nueve. Nueve, ocho, nueve. Ya, a ver, ¿cuánto es la suma del primer término? Dieciséis. Claro, la suma del primero es dieciséis, la suma del segundo es doce y la suma del tercero es doce también. ¿Quién es el grado absoluto? Dieciséis. Dieciséis, correcto. Dieciséis. ¿Y a cuál es tu respuesta? Treinta y dos. Muy bien, treinta y dos. Así es. Correcto. Ok, Cristófé. Profesor, ¿cómo que va a ser treinta y dos? Dicen menos. Ah, menos dice. Ah, entonces está mal. Sí, a mí me sale cero. Cero sale, pues. Lo hice a propósito para ver si estabas atento. Sí, yo estaba atento. Atento. Atento, estaba muy atento. Mirando, mirando, estaba ahí. Muy bien. Ya, chicos. Nos falta el último, ¿ya? A ver, termine, chico, para finalizar, ¿ya? Terminé, profesor. Sí, profesor, pero como ya digo, a mí también me sale cero. ¿Se entienden, chicos? ¿Sí? ¿Todos se entienden? Sí. Sí. ¿Quieren más? No, profesor. ¿No quieren más, profesor? No. No, no, no. Van a aprender más, pero si quieren más. No. Profesor, si pones más, me explota mi hoja. Profesor, no tengo espacio ni para otro. Profesor, o si no puedo accionar nomás. Ah, ya. Si tuvieras otro espacio, ya, ok. Ya, mañana vamos a hacer accionar, chicos, ¿ya? Sin caso que sobre el tiempo, porque ahí ya tengo clase con otro grado, ¿ya? Listo, ya. Vamos a finalizar. A ver, pregunta número ocho. A ver, este, algún participante, chicos, a ver. Todos participaron ya, ¿no? Ya, pregunta ocho, dice. ¿El grado relativo de la variable n es? Seis. 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 Correto. El grado relativo de la variable n sería el mayor exponente, sería diez. 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 El grado absoluto, a ver, vamos a sumar. Dieciséis. Nero es dieciséis. En el segundo es doce. Doce, profesor. Y en el otro también doce. Es doce. Sería dieciséis. Sería seis más diez menos dieciséis. Acá sería doce. Profesor, ¿por qué doce? Dieciséis, ¿no? Cero. Profesor, sale cero. Está bien, dieciséis. Sale cero, profesor, me sale cero. Dieciséis. Cero de los cerotes. Listo, chicos. Hemos terminado. Felicitaciones a todos los que han participado en la clase de hoy. O bien, chicos, ahora sí nos vemos. Chao, profesor. Cuídense, tenga buen día. Chao, buen día. Buen día, mañana. Chao. Para todos ustedes, ya, para Jale, para... Disculpen, profesor, sin querer apagar la cámara. Déjenme ver. Buen día, profesor. Gracias, este, Fénesis. Buen día, profesor. Muy bien. Chao, profesor. Un buen día. Gracias, Fénesis. Chao, profesor. Chao. Nos vemos, chicos. A ver si vamos a cerrar el Zoom. Porque aunque sea, el fondo de Jale está más bonito. Chao, gracias. Ya, chicos, a ver. Nos vemos ya hasta el día de mañana. Cuídense. Hasta la próxima, profesor. Hasta la próxima, profesor. Hasta la próxima. Cuídense. Ya acabo.